¿Qué tal? Muy buena tarde. Le muestro un avance informativo de El Vigía y Enamira TV sobre las noticias que podrá leer mañana en nuestra edición impresa y digital del jueves 18 de abril. Integrantes de la Federación Coparmex Baja California rechazaron el memorándum de Andrés Manuel López Obrador para dar marcha atrás a la reforma educativa. El empresariado puntualiza que estas acciones violentan la legalidad y ocasionarían un gobierno cautivo de la coordinadora magisterial. En avanzado estado de descomposición fue localizada una ballena gris durante la mañana de ayer martes varada en playa la campana de la delegación La Misión. El cetáceo fue enterrado con una máquina retroexcavadora por personal de la Profepa. Robos de equipo de sonido valorados en 10 mil dólares, así como vehículos, un remolque y herramienta denunció el pastor de la Iglesia Cristiana El Porvenir, ubicada en la delegación del mismo nombre. El afectado indicó que la ola de hurtos se ha incrementado en los últimos 10 meses y parece no haber solución ante la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades en la zona. El candidato del PRI a la presidencia municipal, Alfredo Maxi Cesade, pidió al alcalde Marco Novello que no apoye a los candidatos de Morena y mantenga la imparcialidad del gobierno municipal en la contienda electoral. El candidato del Tricolor afirmó que elementos policíacos fueron instruidos a participar en un foro de seguridad pública que era un acto de campaña. Y recuerda también mañana buscar a nuestros editorialistas y sus columnas desde la banqueta de Sergio Garino Lache, sumando esfuerzos por la salud de Guillermo Trejo Dosal, de Niños y otros enredos de Enrique Sicardi Aragón y Proyecto Vino de Araceli Velázquez Córdoba. Siga con nuestra programación y yo la espero mañana con más noticias.